Por la patria, Perón y ahorita desempeñar con lealtar tu paro de concejal para que habéis sido elegido. Sí, pura. Si así no hicieron la patria y nuestros demás. El día 4 de febrero del mes pasado asumí como concejal, bueno, lamentablemente en lugar del charo. No digo reemplazo porque bueno, claramente no se puede reemplazarlo, pero bueno, es una situación que se dio así. Sí, seguía yo en la lista como suplente y bueno, y al no estar más es él, entonces asumí el cargo yo, sí. Bueno, te ha tocado asumir un poquito antes del periodo ordinario de sesiones que inauguró anoche. Exactamente, en el día de anoche se hizo formal, como quien dice, se terminaron con todo lo que es las formalidades y ahí ya se dejó sentado, efectivamente, por decirlo así. Bueno, les ha dejado trabajo el intendente, ¿no? ¿10 proyectos de ordenanza? Exactamente, sí, yo voy a tener que ir aprendiendo sobre el camino porque bueno, son cosas que obviamente no las sé hacer, todavía es algo nuevo, pero bueno, voy a estar con mis compañeros que espero que ellos me vayan guiando con todo esto y va a estar bueno porque bueno, uno, para aprender cosas nuevas, yo siempre digo, para ser parte del cambio hay que intervenir y a mí me gustan los desafíos, así que esperando estar a la altura de lo que se requiera. Bueno, yo diría que lo primero que tener que saber, o seguramente sabrá ya, es la ley orgánica municipal. Exactamente, sí, sí, ya estoy con eso, leyéndola, así estoy al tanto y ya sé para dónde guiarme más o menos con eso. Bueno, seguramente, como decía recién, trabajando un bloque con tus compañeros. Exactamente, cualquier duda que me surja, cualquier pregunta, les voy a estar consultándolo a ellos en todo momento para evacuar cualquier duda y no meter las patas con nada. ¿Se trata esto de consultar y bueno? Exactamente, y de aprender, de aprenderme más que nada eso, así que sí, espero que me guíen ellos y cualquier cosa que necesiten, obviamente saben que cuentan conmigo también. Bueno, ¿cómo ha sido tu encuentro con los compañeros del bloque y con la oposición también? Muy lindo, fueron en realidad dos reuniones, la primera cuando asumí, la segunda noche, antes del inicio de las sesiones, pero bueno, está bueno, es un lindo lugar de debate, tanto de nuestro partido como el partido opositor, por decirlo de alguna forma. Está bueno porque en un lugar así uno puede aprender a escuchar ideas del otro y también a debatir, que yo creo que eso es lo más importante en nuestra sociedad y en cualquiera, aprender no tan solo a defender lo que uno piensa, sino a tomar también y aprender a recibir las ideas del otro.